...y los cubrimos en 24 meses. No fue por el crecimiento municipal, no fue por el ganador, fue la sociedad, la sociedad que nos acumuló, que creyó en ese ganador. Y yo quiero que sigamos creando, que sigamos utilizando para llegar a entregar esos grandes resultados. Equidad salarial para las mujeres, fundamental. Seguramente, lo trabajamos, fuimos uno de los tres municipios en el país a trabajar donde valoramos realmente a la mujer. A la mujer hay que ponerla en un lugar muy especial, es el sostén de la familia. Es la parte social, es la parte integradora, la parte que devuelve los valores.